¡Aplausos! ¡Mangrana! Muchas gracias a la gente de Jerez, Zacatecas. El huesito, nos preguntan por el huesito, yo creo que ya debe de andar llegando allá por los rumbos de Yajalón, Chiapas. La puntuación de la primera oportunidad, pase de 10, 11 de Floreo, 21 puntos. La puntuación de la primera oportunidad, pase de 10, 11 de Floreo, 21 puntos. Preparado para la siguiente oportunidad, nuevamente, quien les platicaba, Juan Jiménez Enríquez. Grupo Jicuco Lourdes de Querétaro, bien perfilado, le mide, le calcula, busca, pone la trampa. ¡Y derriba! La segunda oportunidad, pase de 14, 11 adicionales, 25 puntos de espaldas a la Llego al remate. Vamos a la causa, mientras tanto, la magia de la repetición en pantalla. Disfrutando de la oportunidad. Vámonos, con la oportunidad, ya preparándose, tercera y última. Viene bien enfilado, bien posicionado. Quiere vanagloriarse y es que su especialidad, su especialidad son precisamente la suerte de las manganas a caballo. Ahí ya alistándose, bien posicionado, acomodado, mandando. Y... ¡enorme! Cuagando las tres, 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 tres. Tres manganas, las triquis. El encargado, Juan Jiménez Enríquez. Grupo Jicuco Lourdes. La tercera oportunidad. Inicia el tiempo para devolución de prendas. Pase de 12, 11 adicionales, 23 puntos, dos minutos de tiempo no utilizado. De bigotón al remate. Mientras tanto, ahí la magia de la rep, 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 repetición. Está corriendo el tiempo de devolución de prendas. Con tres manganas, bien cuajadas, bien consumadas. Con tres manganas, bien consumadas. Atención. ¡Gracias! Atención. ¡Gracias! Gracias.